¿Tú sabes que sí? ¡Ay, estoy ahí! 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 ¡Cuidado con mirar para atrás! ¡Si mira para atrás, dispara! ¡Para, eh! ¡Ay, no, no haga nada, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado con mirar para atrás! ¡Le dispara, eh! ¡Oh, Dios Señor, protégete! ¡No me la llevo, no! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ay, Dios mío, me lo regaló mi voz! ¡Si mira para atrás, dispara! ¡Para! ¡Si mira para atrás, dispara! ¡Ya, Dios mío, ya! ¡Que estoy! ¡Que no se acabe! ¡Ay, manas! ¿Qué es esto? ¡Que no nos íbamos a reclamar! ¡Yo te dije que hagamos por esta calle! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que? ¡Para! 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 ¡Y te llevan la cartera! ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aordu mar! No, no, no! MEREAL еров con su cabeza Acomriendo todo su cabeza es ah es ah